Hola amigos de youtube, estamos aquí en una partida de zombies nazis Como siempre, Mr. Flaco al habla Bueno, están sincronizando la partida Uno cargando Y bueno, yo estoy sincronizando Dos listos, tres listos conmigo Y... Muminec Muminec Maminec ¿Cómo se dice eso, coño? Seguramente... Ah, no, 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 este hablaba en... Este hablaba en español Eh, digo en inglés Bien Yo me apalanco aquí Y... Yuju Bueno, es la segunda vez que juego a zombies nazis Más que nada porque... No se encuentran... No se si es por la versión que yo tengo, pero... No se encuentran partidas de... Muchas partidas de zombies Ni tampoco partidas cooperativas en modo historia Así que... Bueno, a ver cómo van Si no recuerdo mal Esta es la tercera partida que juego Una me la dieron En otra partida Estuve... Estuve... Activar un... Un cheat o algo que... Que no se gastaba nunca la munición No tenía ni que recargar Y dije, bueno, esto es una mierda Es que no hay emoción porque... A tener armas ilimitadas como que... Como que te soluciona un poco el asunto ¿No? Bueno Nada A esperar... Uh... Cuatro granadas A esperar a que vengan los zombies Y... No sé qué más decir Porque... Por ahora... No hay mucha emoción, ¿no? He matado zombies solamente ¡Eh! Joder, qué manera de gastar una granadura Bueno Primera oleada parece... Cosa de broma Ni zombie, ni nada En fin Bueno Primera oleada terminada Vamos por la segunda Vamos a bailar ¡Eh! ¡Yeha! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nierda! Eso me pasa por bailando Este es un mal sitio Para mí es menos este Porque te ve... ¿Qué arma tiene este? Bien, 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 bien A ver si llego... A la siguiente pantalla Porque... Mierda, joder Porque de esta pantalla no he salido yo Un poco lento, un poco aburrido Un poco aburrido Eh, ¿Dónde se ha metido el cabrón? Voy a tener que buscar las armas automáticas Que todavía no sé dónde se compra Ni dónde se adquiere Que luego está Que luego está Esa Con demo Esa Y para la barrera ya me viene bien, te cerrao de ala Otro que pierde la cabeza A ver de donde me apalanco Porque ya parece que estamos cogiendo Cada uno en su posición Esto me recuerda Bueno, esto me recuerda En cierto sentido Que el juego ese que había Que también era un shooter Que se llama Combat Arms Bueno, la versión La versión del tangazo La llamo yo Porque prácticamente Se basó A mi parecer O a mi opinión, claro Eh, yo quiero eso Si, un bar me parecía Que según A mi entendéis Mi opinión El Combat Arms Era una imitación muy barata De Call of Duty Bueno Una versión muy barata De Call of Duty Con su modo de zombie Que era de risa la verdad Y las texturas Y las texturas Todo, todo Era de Cosas de risa Desde mi punto de vista He jugado La verdad es que si La verdad es que si Me la compro Que si, que jugué Pero en contra de mi voluntad Si acaso Madre mía Que juego más mal Y encima Te pedían dinero Por mejoras de armas Te pedían dinero Por una máscara O te pedían dinero Por cualquier cosa Y bueno Había gente Que le molaba eso De De pagar Por conseguirse Por conseguirse Por conseguirse Una máscara O conseguirse Yo que se Una chumineada Cabrones Bueno Después Cabrones Bueno Lo que estaba diciendo Que Para mi El combaran Es el juego Del tangazo Como yo lo llamo Porque encima De que era Una basura Para conseguir Mejoras Tenía que pagar Igual Para mi No me parece Eso Prefiero gastarme Yo que se 30 pavos 20 pavos Pero por lo menos Tener un juego En condiciones Que Que es lo que yo quiero Yo paso De De juego Gratuito Es de esto Que encima Tengo que pagar Para cualquier cosa Claro Te ponían Las armas Fenca Gratuitas Y luego Que si Manda el mensajito O Para una semana O Para un mes 90 días De serio Madre mía El truco Del mensajito Es Que se Vaya La pena Que no seáis Tontos Que Que No seáis Tontos Que Si os podéis Comprar Un Un fuego Bueno Que sabéis Que merece La pena Gastarse el dinero Pues Que os lo compréis Y que no Os lo Cuente No Tengo ganas De pasar De este Esta Marra A ver Si Lo conseguimos Porque vale Atena A ver ¿Dónde se han metido los cabrones? Puto Zombies Creo que voy al tercero Si El tercero A ver Con 31 Muertes Ah bueno El tercero Según la baja Que he provocado Voy al último Espérame O sea que estoy En tercera posición De 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 Claro porque Me lo estoy tomando Como la ciencia Bueno Ahora que Teniendo el Call of Duty War of War A lo que estaba comentando Antes Pues Veo lo que significa Gastarse Dinero en un juego ¿No? Que Que si Que hay veces Que el juego trucho Pues si Está bien Tenerlo El juego trucho Pero Las prestaciones Que Que te dan Un juego original También No te las va a dar Un juego trucho El soporte Vamos digamos Prestaciones y soporte Tenerlo en el juego Tenerlo en el juego Rienar Te olvidas de Buscar parches Te olvido de Muchas cosas Y bueno Que son Este El carro trucho Sigue encima Que están 20 pavos No me ha gastado más Ahí Lo compré De segunda mano En una tienda Aunque no ve De 100 nombres De la tienda Pero No me arrepiento De haberme gastado Esos 20 pavos Que yo Puto 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 Que yo Mierda Punto doble Sí Pero De que me sirve Ya Working duty Working duty Bueno Voy a Con mejor Amunición Eh Como que sin misión Cabrones Me está estangando Eh Yo Todos los Call of Duty Intento tener Los originales La verdad Porque Son juegos Que Para mi Si merecen la pena O Far Cry 2 También Juegos Truchos La verdad Que Poco La verdad Y si Los que tengo Son demasiado Antiguos De cuando Solo pensaba En alfar De unas cepas Pero No miraba Lo que El soporte Que te da Un juego No El que lo quiera Tener Trucho Que lo tenga Trucho El que lo quiera Tener original Que lo tenga Original Eso así No Tampoco estoy aquí Para decirle a nadie Que se compre Los juegos Que se gaste Yo que sé Que se tenga Que gastar En un juego Pero Si lo recomiendo Digamos No Y que sepa Y que sepa Si no Si no recuerdo Mal En Calogut 4 Me parece Que era Se podía Jugar con el juego Trucho En modo Online Pero Pero Claro Solo los servidores Que eran Trucho También No 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 se podía Por ejemplo Creo que tampoco Se podía crear Partida Con el juego Trucho Que broma Que broma Trucho Fuego 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 Orina Ah mira Lleguen con timo Uh Buen arma Se ha pillado ese Ya están aquí Estos colegas Lo van a revivir Eh Seguro Un toble Pero venga Coño Buen arma Bueno Pues Por ahora La munición Que tengo No se donde Se ve Es que no tengo Lo que El fuego A pantalla Completa O sea Que Que mi pantalla Se come Lo que es Unos bordes De De la imagen Y No se si Ahí se verá La munición Que me queda Lo que si veo Son las granadas Y poco Los puntos La ronda La jodeada Uff Lo que nos ha encabado Estos cabrones Tío Mierda La munición Lo que estábamos Tío Tío Puto Tío Putos Tío 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 Wow, puto cabrone Es normal que tengo compañeros Que miran por la unidad Y si no, yo no lo conseguiría seguramente Tío, menos más picha porque yo estaba recostruyendo las barreras y no me iba a costar Bueno, barrera reconstruida, esta también, se la dejamos a los colegas Reconstruido Reconstruido Ah, joder, me ha ayudado Oh, oh, que estamos tres caídos Cuidado, 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 venga, amigo Uy, se vio en maquina, eh Yankee, ya empieza lo puto con los deje de Oh, mierda, mierda Oh, mierda, mierda Ay, perdón Oye, macho No, chist, no, cabrones, que los reventáis Vamos, chist, vamos, chist Los chilos se vientan todos, cabrones Ya me caro deje, ya me gusta No No, no, nak No, no, no No, no, no No... ¡Adiós! Putos Bueno espero que no hayan hecho el shit porque si no Nos putea Bueno A mi me putea mucho Es como cuando Dice Yo que se por ejemplo por poner un juego RGTA Dice A ver voy a probar el truco de los coches que nos he quedado Voy a probar el truco del dinero Voy a probar el truco de De tal Esto que pasa que es Ah la oleada antes Bueno voy a probar el truco este Te voy a probar el otro truco El otro truco Que yo que pasa tío Bueno Bueno voy a probar el truco Y después que te das cuenta De que Te has gastado Dinero en el juego Y lo has reventado por culpa de los trucos Porque ya Cuando Cuando En el GTA por ejemplo En el GTA por ejemplo El caso que se me ocurre Que dice Eh Truco de quitarte la policía de encima Entonces cualquier misión Dice Truco de quitarte la policía de encima Y Un juego completo Del tío Sin tamis Y por eso no Yo soy anti-truco No sé Conozco que Que si Que lo he probado Que Que me he disfrutado mucho Pero Ahora Normalmente Juego sin hacer Chips Eso es de De tirar dinero De Uh Uh Que bueno Que bueno Un compañero Libby Bueno Lo que estaba diciendo Que Imaginando Que Que hubiesen hecho el truco Para las Las armas La munición infinita Pues Posiblemente Me hubiese ido De la partida Porque entonces Para mi Dejaría de tener emoción Sería como God Model ¿No? Un modo dios De Aquí estamos Con la munición Al máximo Y aquí no entra Ni estatus Vamos Y bueno No Si Morimos Morimos Si Si ganamos Ganamos La cosa es Que lo hagamos Con nuestros méritos Y no Con el Chips Si no Claro Así Puede caer Uno Puede caer Dos Pero Tenemos misión ilimitada El que El que tiene El que tiene El que tiene El de esos de plasma La pistola de esos de plasma Que se ventila Vamos El marca de la barraca Oiga Fonda 12 Es una oleada Uh, condición escasa Seguimos haciendo 4 en la partida Uh, esta gente se ha ido para arriba Eh, yo creo que está en la que va A ver, no tengo para activarla a esta zona Eh, cabronazo Por aquí no puedo subir Así, mira, ya han quitado lo que es la barrera Bueno, ya voy a ir a esta zona Estoy en posición No sé dónde se compra la La batalla esa Eh, he visto la batalla de que estaría pensando Toma por culo ya Jajaja Bueno Yo creo que esto es la casita Ahí, adoptando Que me parece la cosa, con el fuerte Yo sacaré los puntos dobles Ah, no, punto doble para todo el mundo el rival vamos a la familia, tío oh, putos, putos oh, ya se pone esto emocionante tomad, putos eh, 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 no, no puede ser uh, uh, uh I don't want to die vamos a dejarle esa ahí, qué rico bueno, 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 bueno oleada 13, me parece que ya voy a comprar munición porque si no reconstruí todo lo que se pueda reconstruir si no, me empatamos a ver si veo el siguiente tema para ver, así que me creo que bueno, también aquí ¡Vamos! ¡Yo! ¡Muérate ya hambre! ¡Muérate ya hambre! Me pasas a olear ahora el momento de... De quedar tranquilo... ¡Venga! ¡Vámonos! Bueno... Vamos a por ellos porque... Creo que es el colega aquí... ¡Ciao puto! Bueno, por lo menos ayudamos con la granada... ¡Ay! ¡Que mala suerte colega! ¡Venga a tu! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Que me van a decir mal! ¡Gabrones! ¡A ver! ¡Pumorístolo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! fin del juego bueno pues a ver 108 no está mal disparado en la cabeza bueno amigos pues esto ha sido todo y nada espero que os haya gustado un saludo y hasta pronto